¿Qué es la tuberculosis? Vamos a tratar de concentrarnos o de poner más énfasis en la forma pulmonar, que es la más frecuente. Si la tuberculosis está localizada en el pulmón, lo más común, el síntoma más habitual es la tos. Una tos que dura dos, tres semanas, meses. Entonces, toda persona que tenga tos, catarro, o sea, catarro, nos referimos a la espectoración, durante más de dos, tres semanas debemos pensar en la posibilidad de que pueda tener una tuberculosis. Por supuesto que alguien puede tener tos por otras razones. En esta época del año, en la temporada invernal, es muy común que la gente tenga una bronquitis como consecuencia de un cuadro gripal. Puede haber una persona fumadora que tose habitualmente como consecuencia del cigarrillo. Quienes consumen sustancias como la pasta base, el paco, pueden también tener tos crónica. Pero siempre cuando una persona tiene una tos importante que perdura durante varias semanas, y sobre todo si se acompaña de pérdida de peso, de fiebre, sobre todo a la tardecita, de transpiración, sudoración por las noches, debemos estar muy alertas y estamos obligados a descartar que esa persona no tenga una tuberculosis. La fiebre, el adelgazamiento es común a todas las formas de tuberculosis. Después, obviamente, si alguien tiene una tuberculosis en los ganglios y no en el pulmón, puede ser que se manifieste por una tumoración en el cuello, un bulto en el cuello, que bueno, ya el médico hará lo necesario para llegar al diagnóstico. Si está en los huesos puede traer dolor, si está en el intestino puede traer una diarrea que perdura por semanas o meses, etc. El diagnóstico de certeza es a través del examen del esputo en una persona que tiene una tuberculosis pulmonar. En la gran mayoría de los casos de tuberculosis pulmonar, un examen del esputo, de la espectoración, nos permite hacer el diagnóstico. Si nosotros encontramos el microbio en el esputo, se acabó la discusión. Es una tuberculosis. A veces no aparece al mirarlo al microscopio y hay que hacer lo que se llama un cultivo, que es un estudio en que se incuba ese material durante un tiempo, que puede ser de varias semanas o varios meses. Y por supuesto hay otros estudios que resultan útiles y necesarios. Por ejemplo, una radiografía de tórax. Porque hay pacientes que pueden no poder espectorar y entonces hay que llegar al diagnóstico a través de las imágenes. Un médico relativamente experimentado puede reconocer en una radiografía signos, imágenes que son muy típicas, muy propias de la enfermedad. Pero sin embargo no son tan categóricas como el hallazgo del microbio en el esputo. Es necesario hoy en día saber si una persona afectada por tuberculosis tiene HIV, porque el tratamiento puede diferir, puede ser más prolongado. Hay que tener otros cuidados. Y además generalmente tratar también esta otra enfermedad. Análisis generales de sangre. Ver si el paciente no tiene una hepatitis previa por el riesgo de que las drogas traigan problemas. La tuberculosis es una enfermedad que en general produce destrucción en el pulmón. Son muy típicas en los adultos, sobre todo las cavidades, que son como verdaderos agujeros que se producen a nivel del pulmón. Y bueno, en la medida que pasan las semanas, los meses, la destrucción pulmonar va a ser más importante. Entonces, por más que después diagnostiquemos la enfermedad y la tratemos, si bien vamos a curar al paciente igualmente, o sea, vamos a eliminar los vacilos, pero el daño en la estructura del pulmón, el daño anatómico que va a quedar, va a ser mucho más importante cuanto más hayamos demorado el diagnóstico. Y eso puede traer consecuencias futuras. Dificultades en la respiración, problemas agregados, infecciones repetidas. Cuanto más tiempo demoremos el diagnóstico, más tiempo esa persona va a estar propagando la enfermedad, porque va a seguir eliminando vacilos. Hoy en día contamos con drogas extraordinariamente eficaces para tratar la tuberculosis. Desde el momento que el paciente empieza a tomar las drogas, disminuye ya muchísimo el riesgo de contagio. Y en dos o tres semanas ya el paciente no contagia en absoluto. El paciente se empieza a sentir muy bien, prácticamente al cabo del primer mes de tratamiento, de pocas semanas, ya empieza la mejoría. Ya ha disminuido la tos, ha desaparecido la fiebre, el paciente empieza a recuperar peso. El tratamiento de la tuberculosis consiste en administrar diariamente una combinación de cuatro drogas. En general, salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde las drogas vienen por separadas, en el resto del país, donde las provee el programa nacional, vienen en combinación. Generalmente vienen en un solo comprimido varias de estas drogas. Pero igualmente el número de comprimidos raramente es inferior a siete comprimidos por día. La duración mínima del tratamiento es de seis meses. Los primeros dos meses se tiene que tomar diariamente. Y en algunos casos, siempre y cuando nosotros supervisemos el tratamiento, es decir, que aseguremos y podamos cerciorarnos de que el paciente toma todos los días el tratamiento porque viene al centro de salud o porque le administramos en su domicilio o en el lugar donde esté la medicación. En ese caso, en la segunda etapa del tratamiento, que es entre el segundo y el sexto mes, el paciente puede recibir medicación tres veces a la semana en vez de todos los días. En los pacientes que tienen, por ejemplo, HIV, el tratamiento va a ser más prolongado, nueve meses, por ejemplo. Si un paciente tiene diabetes, puede ocurrir que también prolonguemos un poco más el tratamiento. Si tiene una localización en otro órgano, por ejemplo en los huesos, a veces el tratamiento puede durar nueve meses o un año. O en los ganglios también hacemos durar más el tratamiento. Pero en la gran mayoría de los casos, el tratamiento tiene seis meses de duración, que es el mínimo de tiempo en que debe ser tratada la enfermedad.